Tu belleza a mí me mata, cuerpo que la vista atrapa Esa cinturita no dejo de mirar, te hipnotiza cuando baila La-ra-la, la-ra-la-la, la-ra-la-la, me vuelve loco echando en el camino La-ra-la, la-ra-la-la, la-ra-la-la, cuando la vi quedé loco con ella Mueve tu cinturita, la noche lo amerita, es que tú andas muy bonita, linda, rica Mueve tu cinturita, la noche lo amerita, es que tú andas muy bonita, linda, rica Se nota, mami, que tú sabes cómo hacerlo, dame un meneo pa' poder entretenernos Y hay vaca, vende lo que quiera, me estoy dispuesta, toma la notera, dime qué es lo que es Si nos matamos de la vida ahora vamos a ver No, 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 a mí no me dejes solo, que contigo en la pista quiero perder el control No, 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 me dejes solo, que contigo quiero perder el control La-ra-la, la-ra-la-la, la-ra-la-la, me vuelve loco echando en el camino La-ra-la-la, la-ra-la-la, cuando la vi quedé loco con ella Mueve tu cinturita, la noche lo amerita, es que tú andas muy bonita, linda, rica Mueve tu cinturita, la noche lo amerita, es que tú andas muy bonita, linda, rica Ella cuando baila, ponga lo más normal, con tu cinturita, yo me quiero curar Y cuando camina, no la debo mirar, hay ese cuerpecito y yo me quiero adueñar Me meto al doble paso, duro sin repaso, ya tiro a matar, sin titular De arriba hasta abajo, su flow natural, se baila en Miami hasta Viña del Mar No pares, no pares, sigue te muriendo, las botellas están llegando El país se está prendiendo, vuestras penas están pesando No, 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 a mí no me dejes solo, que contigo en la pista quiero perder el control No, 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 a mí no me dejes solo, que contigo quiero perder el control Hey, love, let's go! La-ra-la, la-ra-la-la, la-ra-la-la, me vuelve loco esa nene cabrera La-ra-la, la-ra-la-la, la-ra-la-la, cuando la vi quedé loco con ella Mueve tu cinturita, la noche lo amerita, es que cuando es muy bonita, linda, rica Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja Latinoamérica, mano arriba